ok contigo varios demonios hay no porque muchos años estamos en el maltrato de humillación de abuso muchos años ok demonios vete estamos en el nombre de Jesús todos ustedes que todos los que están por el abuso del abuso sexual todos saben esta mujer en el nombre de Jesús esta mujer perdonó esta mujer perdonó esta mujer se limpió esta mujer santificada ya ya usted tiene que iniciar esta mujer esta mujer que ha libre de eso ya todas se ocupan en el nombre de Jesús todos todos no se que ni uno solo hay en el nombre de Jesús todos se ocupan de su parte íntima que fueron afectadas todos se van salen de ella y también de las hijas de los hijos no sé de los hijos que tienen familia que tengan este amor salen todos del esposo que tengan todo se van todos totalmente a esta mujer en el nombre de Jesús esta mujer queda libre ya esta mujer queda libre totalmente libre en el nombre de Jesús salen todos en el nombre de Jesús mi Señor perdón para siempre para siempre para siempre el de los sueños feos todo que afecta al dolor del estómago la comida todo todo el demonio de soledad también que afecta a la mujer que no tenga amistades que no tenga amistades por ahí también todos ustedes se van el de las maldiciones de estupidez cállate que les molestian en la escuela todos 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 esta mujer perdonó y todo se acabó como el que queda libre ahora y libre y sana nada todas las maldiciones que el papá le gritaba maldiciones también todos ustedes se van a esta mujer salen todos no se cae ni uno solo en el nombre de Jesús no se cae ni uno solo ahí nada podemos rechazo todo salen todo rechazo desamor soledad miedos todo 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 esta mujer queda durante el libre totalmente libre que esta mujer en el nombre de Jesús nada se queda en ella ustedes conocen la palabra de Dios saben quien es el Señor saben quien es uno todo se ocupe todo se ocupe de ella los hermanos familiares todos en el nombre de Jesucristo los sueños todo la paz lo recabezan todo hay por ahí diabéticas armas por ahí cualquier maldición también antepasado también todo eso se van porque ya Jesús pagó por esta mujer en la cruz del calvario y muerte fue de cruz todos todos la incapacidad la rebeldía todos se han enterido todos 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 dolor cuando esta mujer perdió la primera pareja cuando tuvo su primer esposo todos dolor san toda esta mujer todos son todos los demonios ni un sol se queda no tienen ya derecho legal hasta que esta hija de Dios esta hija de Dios todos los divorcios de soledad todos en el nombre de Jesucristo si hay demonios enamorados de esta mujer que no quieren que tenga más paz que tenga esposo que tenga marido cualquier cosa así o que tenga amigos por ahí amistad también también te vas en el nombre de esta mujer el hombre queda libre ahora no se queda ni uno solo en esta hija de Dios el hombre queda libre y sana en el nombre de Jesucristo nada se queda totalmente la sueltan sueltan todo su corazón sus pechos entonces queda ni un solo demonio en su corazón ni amargura ni tristeza ni desánimo nada ni dolor nada 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 se queda en esta hija de Dios ni su mente ni su corazón pecho estómago nada nada y si estamos le enviando brujería y tomó brujería con comida bebida todos sus conjuros quedaron anulados en el nombre de Jesús todos los anuló estos familiares mujeres hicieron pactos de sangre con animales cualquier casa cualquier cosa sacrificio lo que sea todo eso en el nombre de Jesús los anuló porque Jesús en la cruz del Calvario hizo un pacto de sangre pero es de bendición de liberación dice el pacto de sangre Jesús anuló todos los pactos que hayan hecho contra esta mujer así que se van totalmente de esta mujer en el nombre de Jesús nada se queda en ella no se queda ni un solo demonio en esta mujer no tiene ningún derecho legal ustedes conocen bien la palabra de Dios saben que es así esta mujer se ha redimido esta mujer ha sido justificada santificada por la sangre de Jesucristo eres libre mujer y sana recibe la sanidad y parte de misión de Jesucristo hermano en el nombre de Jesús libre y sana todo se acabó esta es la bendición de Jesucristo de Dios la bendición de Dios el Padre como el que queda libre y sana en el nombre de Jesucristo de la libertad hermana de Jesucristo